La espiritual... Esto es una esmeralda, ¿eh? La vertiente espiritual de Shambhala está íntimamente vinculada con la vida mística del logos planetario del esquema de la Tierra y a la percepción de los iniciados del planeta aparece como la mónada espiritual de Sanat Kumara, claro. ¿Lo vemos bien lo que hacen estas entidades? A ver, a ver si nos centramos. Estos seres no tienen nada parecido a la separatividad, no tienen conciencia dual, son muchísimo más elevados que un maestro de quinta iniciación. Por lo tanto, ellos actúan como una piña, son un grupo. El grupo externo se encarga de qué? De transmitir lo que viene, porque además Sanat Kumara ocupa el cuarto puesto. Ocupa el cuarto, hace el arquetipo del cuarto rayo, la suprema armonía. Él capta de lo de arriba, de los tres budas esotéricos, lo percibe y lo exhala hacia abajo, ¿verdad? Simbólicamente, que son los budas de actividad. Y estos, a su vez, se encargan de transmitirlo a quién? Si lo acabáis de decir ahora mismo, ¿o? Claro, ¿y a quién le transmiten estos? ¿Y a quién transmite después la jerarquía? Y después, a los seres humanos de buena voluntad y a los cinco chakras físicos. Pero si es que, a ver, hemos limpiado la pizarra, ¿no? Otro día lo hacemos, ahora no toca, ahora no toca. No, es que si estos dibujos existen. Mira, a ver, vamos a ver, pero eso significa que tenemos poca capacidad de imaginación, caray. Poca, muy poca, ninguna, ninguna. Vamos a ver. SK, SK, SK. No, de huevo nada. Bueno, a ver si lo entendemos. ¿Qué he puesto aquí? ¿Qué he puesto aquí, arriba? Esto es una S, ¿eh? Bien, y arriba, ¿quién estaría? Los budas de actividad, los budas esotéricos. Aquí tendríamos debajo a los budas exotéricos. Esto sería la triada, que en el conjunto representa la mónada. Esto sería la mónada. Mónada. Esto sería la personalidad, ¿verdad? Para hablar en un lenguaje humano. Teniendo en cuenta que de cara a esta entidad, estos términos son sumamente matizables. Pero la parte esotérica sí que estaría muy acertada la definición. Entonces, periódicamente, cada cierto tiempo, uno de estos cambia por uno de estos de dentro. Van cambiando. En la iniciativa humana solar está explicado. Aquí tendríamos a los divinos contemplativos, los nirmanakayas, en esta fase intermedia. Esto se representaría la esfera de conciencia de Shambhala. Aquí tendríamos un punto intermedio, que representa a los divinos contemplativos, línea de servicio envidiable para la mayoría, que es la octava superior, pero muy superior, de lo que representa el nuevo grupo de servidores del mundo. Hoy lo he representado con estas rayas, porque esto equivale a la sinapsis que se establecen en este grupo, es decir, la interrelación. Y aquí tendríamos a la estrella de cinco puntas, la jerarquía, y a la cruz de brazos iguales, que representa al jefe de la jerarquía, al bodhisattva. ¿Y por qué es el jefe de la jerarquía? Porque ha consumado el papel, el rol, de segundo aspecto de la divinidad. Es el único en la Tierra, como maestro de maestros, que puede expresar lo que significa el verdadero segundo rayo, que es la conciencia del Logos manifestándose, la del Logos solar, porque este ser, que es un iniciador de la logia de Sirio, evidentemente, como todos los que tienen una quinta o más, es capaz de captar esa energía de Sirio, del Logos solar, y responde a ese arquetipo. Y por supuesto, por supuesto, él puede, como jefe de la jerarquía, contactar con los budas de actividad, como hacen los maestros. Y puede contactar con Sanat Kumara, cuando lo necesiten. No olvidemos que él, en realidad, es uno, pero el departamento que dirige la jerarquía está compuesto de tres entidades. El Manu, el que ocupa el puesto central, que representa al primer aspecto. El Manu, el que hace el central, que representa al segundo aspecto. Y el Mahacho Han, el señor de la civilización, que representa al tercer aspecto. Del Manu, no sabemos, parece que es Vaisbata, el que es Vaisbata, que lleva ya miles de años con nosotros, que viene del anterior periodo. A este ser lo conocemos, y al que hace ahora de Mahacho Han, desde los años 20 del siglo pasado, información que nos transmitió Vicente en esta sala, precisamente, es el conde de Saint Germain, famoso, que había sido antes el Cho Han del séptimo rayo. Y ese puesto fue ocupado por otro maestro. No vamos a tocar más. Entonces, entendamos que él, él, la conciencia de este ser, está unificada y fusionada con la del Manu y con la del Mahacho Han. Eso es una cosa muy importante para nosotros, porque estos tres seres que representan la personalidad de Sanat Kumara son uno. Y estos tres seres que representan la mona de Sanat Kumara son uno. Y él es uno. Por lo tanto, él es uno y se manifiesta a través de seis compañeros más. Seis grandes kumaras, seis grandes seres, siete en total, y a él le toca el honroso propuesto de estar de centinela en el medio. Es como el cuarto rayo. En el fondo es el papel del cuarto rayo. Y es algo maravilloso que entendamos que este maravilloso cuarto rayo tiene la responsabilidad de manifestar el arquetipo total, que esto está conectado en ellos precisamente con el logos planetario. Seguramente, no sé muy bien, a veces me cuesta creer que no haya una entidad por el medio, porque estamos hablando de planos muy diferentes. No sé si en el plano astral cósmico habrá una entidad que realmente nos ponga en contacto con el logos planetario, en el plano mental cósmico. Me cuesta creerlo, que no exista, pero lo vamos a dejar así. Entendemos cuál es nuestro papel. Nosotros vivimos aquí, en el planeta Tierra. Nuestra conciencia se está desarrollando dentro del nuevo grupo de servidores del mundo. Hay que decir que la actividad esotérica que desempeñamos en Amigos de la India forma parte de un grupo que es una célula activa dentro del nuevo grupo de servidores del mundo. Por lo tanto, Vicente nos enseñó a trabajar de esa manera. Estamos respondiendo al arquetipo que emana de Shambhala. Estamos respondiendo a ese arquetipo. Y nos estamos encaminando hacia la síntesis que representa esta cruz blanca de brazos iguales. Porque este arquetipo del Bodhisattva, el segundo rayo, es pura integración, es puro fuego. Es primer rayo. Lo que sucede es que a ese primer rayo no le aplicamos el nombre de voluntad, porque lo que estamos hablando es de la cualidad integradora por excelencia, la capacidad de interdependencia, manifestado en la conciencia humana como buena voluntad. Pero cuidado, porque este amor, cuando se mira objetivamente desde la perspectiva esotérica, lo que es es voluntad al bien. Pero de momento, este gran discípulo, este gran maestro, manifiesta esa cualidad. Llegará el día que su segundo de a bordo, el choján del segundo rayo, ocupará el cargo de Bodhisattva. Y él pasa a ser un Buda, el Buda Maitreya. Cuando el Buda actual, el que conocimos como Sakyamuni, deje su trabajo. Porque sabéis muy bien que el Buda debería haberse marchado ya, hace ya mucho tiempo, pero se quedó porque aquí no había un Buda. Y necesitamos un intermediario que conecte directamente con Shambhala, porque él sí que vive en Shambhala, él está allí. Además, es un emisario del Logos de Sirio. ¿Vemos un poquito el conglomerado? ¿Es abstruso? Yo creo que no. No, porque a fin de cuentas hemos de establecer un paralelismo con nosotros mismos. Y es mejor que lo veamos así, porque sí nos lo vamos a creer más y vamos a interactuar mejor con la información. Lo peor que podemos hacer es repetir las mismas palabras de Vicente y quedarnos con eso. Establezcamos analogías. A ver, yo como alma, que es el papel que desempeñaría Sanat Kumar aquí, ¿entendemos? El alma. ¿Pero qué es el alma? ¿Qué es el alma en el fondo? Una entidad que se ha creado, ¿para qué? ¿Para qué? Un tímido reflejo de la monada en el camino de retorno. Entonces, ¿qué está haciendo Sanat Kumara? ¿Qué está haciendo Shambhala en este momento? ¿Acceder al camino de retorno hacia dónde? Hacia arriba. ¿Pero hacia arriba qué significa? El arquetipo que representa el logos planetario. ¿Y qué creéis que vamos a hacer con esa actitud? Invocar al logos planetario para que inicie su camino claro hacia abajo. ¿Sí o no? Que será vía alumbramiento a través de los budas esotéricos. Y estos transmitirán a Shambhala, transmitirán a los budas exotéricos y transmitirán a toda la cadena. Cada vez que Shambhala ha manifestado algo, en la tierra han habido profundos cambios, profundas oportunidades de servir. De hecho, las guerras, los terremotos, los incendios, los maremotos son grandísimas oportunidades de servir, de manifestar el alma. Diremos que es una guerra donde se manifiesta el alma. Bueno, ¿cómo que no? Se destruye lo caduco. El problema de los humanos es que construimos igual que lo que destruimos. Es decir, psicológicamente no hemos aprendido nada. Espiritualmente ya ni lo menciono. Nosotros cuando hay una guerra, ¿qué hacemos? Vamos a reconstruir la ciudad. ¿Pero lo vamos a hacer igual con el mismo trazado de calles? A ver, cuando se ven estas imágenes por televisión, ciudades destruidas por una guerra, ¿qué creéis que es lo correcto? ¿Volver a reconstruir como estaba? ¿Preservar monumentos antiguos? ¿Reinterpretarlos de nuevo? ¿No os dais cuenta que estamos reivindicando el egregor pasado, el que nos ha generado el conflicto? ¿O es que los vecinos nos tenían mucha envidia y nos atacaron y nos estuvieron en la ciudad porque éramos muy guapos, muy hermosos? Eso es mentira. Cuando se produce una guerra es que hay un egregor en esa sociedad tan poderoso que al final explota por todas partes. Una guerra la llevamos los ciudadanos dentro, los seres humanos. Y donde ha caído una bomba o ha habido un ataque, esto es muy duro de explicar, pero hay una parte oscura que tiene que salir afuera. Y precisamente el ataque terrorista o lo que sea acaba sacando esa parte. Pero sin embargo hay seres humanos que no reaccionan de manera negativa, reaccionan de manera amorosa, es decir, inteligente. Que en lugar de destruir construyen. ¿Pero cómo? De una manera distinta. Las cosas después de una crisis no pueden ser iguales. Si son iguales nos equivocamos. Y por eso la crisis vuelve diez años después. Y como los tiempos cambian, porque el séptimo rayo está cada día más activo y más presente, cualquier intento de preservar lo caduco nos está generando otro conflicto. A ver, imaginemos que viene un terremoto por aquí o donde sea. Una ciudad se va al garete y la construimos igual. No será una oportunidad histórica de poner parques, grandes avenidas, carriles bici. ¿Me explicáis? ¿Me explico lo que... verdad que sí? Dime. Una cosa que me sorprendió cuando estuve en Alemania, era que se había reconstruido muchas ciudades de la misma manera de... Lo sé. Y me llamó mucho la atención, yo no le digo que es una forma de volver a reconstruir pensando en medio de esas cosas. ¿Qué forma, qué espejismo más grande, no? Porque uno cree que construyendo el Palacio de Bellas Artes, la Catedral de San No sé Cuánto y la No sé Cómo, uno cree que aquel espíritu que vivió allí, que fue nefasto porque acabó desencadenando ese conflicto, lo vamos a reivindicar. Pues si reivindicamos eso, tendremos otro problema. Bueno, el caso de Alemania, gracias por mencionarlo, es paradigmático. Alemania es un caso paradigmático y el caso de Francia igual. Se han llevado, bueno, ya sabéis cómo. Se han estado matando siglos, siglos. Te quito una ciudad, me quitas otra. Y bueno, de momento, de momento se ha conseguido que los dos, los dos con un orgullo tremendo, uno con un primer rayo tremendo de personalidad, y el otro un tercero impresionante de personalidad, un alma de quinto Francia maravillosa y un alma de cuarto Alemania maravillosa. Se han puesto de acuerdo. Y los dos renunciaron a algo que le tenían muchísimo carencia. El marco, su moneda y el franco. Y los dos renunciaron a sus banderas y pusieron la famosa bandera de los doce pétalos del corazón, que a mí me fascina esa bandera, la bandera de la Unión Europea, la actual, la que tenemos ahora. Fijaos el trabajo que han hecho, sin embargo, tienen una deuda pendiente. Hay un karma que tienen que solucionar ellos. Y solamente el amor, el amor, se lo va a solucionar. Pero tendrán que trabajar muy en piña. El recelo que tienen unos con respecto a los otros tiene que desaparecer. Tecnológicamente, Francia es muy, digo, Alemania es muy superior a Alemania. Digo, Alemania es muy superior a Francia. Tiene unos procesos de elaboración científicos increíbles. Francia igual, es muy elevada con respecto a España o Italia, o a Grecia ya ni contamos. Y estos países, junto con la Gran Bretaña, que ahora se ha salido, tienen que ser el núcleo claro de una nueva Europa. Y hay que contar con Rusia, la gran hermana. Hay que contar con ellos. No podemos construir la Unión Europea sin Rusia. Hasta los Urales es Europa. El Asia Central es otra historia. Por eso Ucrania, cuando pidió el ingreso a la Unión Europea, que la invadieron, tenía toda la razón del mundo. Somos Europa. Es que somos Europa. Desde Islandia hasta los Urales, eso es Europa. Porque la tradición ha sido la misma. Y además, que sean cristianos ortodoxos, ¿qué importa? Incluso yo abogo por meter a Turquía. Y de hecho, digo una cosa. La deriva reaccionaria de Turquía integrista es debida a que la Unión Europea no abrió las puertas en su momento. El gran discípulo Ataturk, que este hombre que está ahora de presidente quiere borrar toda su memoria, lo convirtió en un país laico, adoptó el alfabeto latino con la idea, como discípulo que era, de primer rayo, de que un día su país estuviera integrado en Europa. Porque él se dio cuenta que el Imperio Otomano había sido una creación de los europeos. Una respuesta del mundo musulmán de aquella época a la influencia de los imperios de Occidente. Por lo tanto, el Imperio Romano, sabéis que el Imperio Otomano acabó cayendo por manos de los turcos. Entonces, ese proceso, ese discípulo lo vio. Hizo los cambios necesarios para que dentro de 100 o 200 años su país formara parte de las potencias europeas. Y, de hecho, Turquía está en casi todo en la Unión Europea, en casi todas las actividades europeas, igual que los que Israel, competiciones deportivas, festivales folclóricos, etcétera, etcétera. Qué curioso, ¿eh? Marruecos no lo ha conseguido, ¿eh? ¿Os habéis parado a pensar? Marruecos no es europeo. Fue colonia europea y española, ¿eh? Bueno, pero con toda la colonia, también fue colonia, igual, no es europeo. No, 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 es aquí, o sea, África. No, que este presidente europeo, este presidente turco... Erdogan. Bueno, ¿sabéis por qué la gente vota el primer rayo que tiene Turquía? Turquía tiene un primer rayo increíble. ¿Habéis estado en Turquía? Sí. A ver, cuando vas por la calle y ves la gente cómo va, te das cuenta clarísimamente qué rayo tiene el país. ¿Qué rayo tiene el país como personalidad? Bueno, tú. Ellos tienen... No, la decisión, la decisión. Se les nota este aire marcial, es un pueblo muy, muy guerrero, ha sido un pueblo muy guerrero, ¿eh? Pero hay muchos pueblos en la Tierra igual. Ese primer rayo lo tienen. Por eso la respuesta suya es la que es. O sea, a mí no me quise a nadie. Tiene que ser el guerrero. ¿Eh? Que por situación tiene que ser el guerrero. Además, aniquilaron al pueblo armenio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aniquilaron al pueblo armenio. Cosa que ellos niegan. Ellos niegan. ¿Y sabéis por qué este exterminio no es reconocido mundialmente en toda su dimensión? Pues porque no hay detrás un congreso judío, como en el caso de Palestina, con el caso, por ejemplo, de los hornos crematorios nazis. No hay detrás un grupo poderoso de opinión que haya convertido lo que pasó en dogma de fe en todo el mundo. Así de claro. No existe. Como no existe, se pone en duda. Y se cree que fue un millón y medio de armenios. Aparte que a Armenia la trocearon. ¿Sabéis lo que hicieron con Armenia, no? Se la repartieron. Pero el karma de los países es un tema que tiene mucho que ver con esta transferencia de energías y con lo que está entrando. Por eso, si nosotros queremos construir algo nuevo, hemos de tener en cuenta qué tenemos pendiente. Y cuando esta información llega aquí abajo y la transmitimos aquí abajo en los grupos, ¿qué realmente estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? La buena nueva de Shambhala. ¿Para qué vamos a hablar a la gente de Shambhala si todavía no son capaces de construir un carácter nuevo? No son capaces de pensar en términos de almas encarnadas. ¿Para qué? Hay que hacerlo en aquellos grupos, como puede ser el caso de amigos de la India, donde la gente está más despierta. Pero fuera de estas esferas de trabajo, el tema de Shambhala, hoy por hoy, cuesta mucho de expresar. Porque o se mira como algo fantástico y maravilloso y cuando se empieza a desmenuzar, la gente se asusta porque no quiere establecer analogías, no quiere trabajar mentalmente, vamos a ser sinceros. Dice que eso es mucho estudiar, que es mucha mente y que quieren creer. Pues las creencias nos han llevado a este karma actual, que es dar la espalda a la realidad. Por lo tanto, entendamos que el tema de Shambhala, los budas internos, Sanat Kumara en el centro, los budas externos, los dhimanakayas, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo y la humanidad en su conjunto y los cinco chakras que no he difujado por aquí, en realidad son las herramientas que necesitamos para ensanchar la conciencia. Me diréis, no, ya tengo bastante con pronunciar el on por la mañana cuando me levanto, hacer el gallate y la gran invocación. Y yo os digo que eso es una actitud propia del sexto rayo, meramente devocional. ¿Por qué? Porque mientras no construyamos y el ser humano, cuando se le dice a un ser humano que pique piedra, no se le dice que se resigne cada día con el karma que tiene, se le dice que piense, que se quede en silencio y que ese vacío interno que tiene acabe dando la luz. Y cuando sale la luz, uno entiende por qué aprendió un día que había tres budas, tres grandes seres que representaban a la tríada espiritual o a la mónada de Sanat Kumara. ¿Y por qué había tres externos, exotéricos, que representaban a la personalidad? ¿Por qué esa analogía me la puedo aplicar yo? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿El picar piedra es esto? No es otra cosa. Porque si nos ponemos a enumerar las cualidades de cada uno de los budas o sus nombres, que en la doctrina secreta venían, en el número tres venían, me acuerdo hace años, pues no tengo la lista puesta, el día que la encuentre os la traigo. Puede servir de información, pero ¿cómo se llama mi elemental físico? ¿Cómo se llama mi elemental emocional? ¿Lo sabemos? ¿Y mi elemental mental? Pues son estos tres budas de abajo. ¿Cómo se llama mi elemental mental? ¿Mi átomo manásico? Sí, bueno, átomo manásico permanente, búdico y átmico permanente. Vale, de acuerdo. Y me quedo tan pancho, ¿verdad? Porque he dicho que una sandez... ¿Sabéis por qué suena sandez? Porque no hay respuesta vibratoria dentro de mi conciencia. ¿De cierta manera? ¿De cierta manera se te dice algo? Es fácil. Es fácil. ¿Quería? No, 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 no. Sigue, sigue. ¿Quería fácil el día que la humanidad se entienda? No, déjate la humanidad. Tú, 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 tú. No, no, no. Es que con la voluntad, el amor y la inteligencia creadora, pero es que eso no vale porque estamos pensando hacerlo y no lo hacemos. Porque, mira, lo hemos explicado aquí 50 mil, no he dicho 50 veces, pero muchas veces. Hablamos de una cosa muy interesante. Es decir, yo me reconozco como alma. Ese tema, a ver, me imagino que vosotros también os reconocéis como almas. Pero, ¿qué implica reconocerse como almas? Como una conciencia intermedia que es consciente o intuye que hay por encima un ser elevado que es la monada, que es la propia conciencia, no esto. Que a lo mejor soy consciente de que hay un ángel solar, es decir, que hay una guía interna que me indica hacia dónde ir, que puede representar el arquetipo del ángel solar. Ya veremos. Pero lo que debo de ser consciente cuando me declaro alma que tengo un cuerpo físico que no soy yo, que tengo un vehículo emocional que no soy yo y que tengo una mente concreta que no soy yo. Y esto es lo que no se sabe distinguir. Porque lo de arriba lo vemos todo muy bonito. Porque es una mera ilusión. Vamos a ver. Esto es como la reencarnación para la gente que no tiene una experiencia directa de ella. No tiene una comprensión directa porque no la ha vivenciado. No es consciente y no ha podido entender. Y sobre todo establecerse un diálogo consigo mismo y comprender que el problema de esta encarnación, el que sea, tanto el físico, el espiritual o el psicológico, proceden de acciones del pasado. Y de esta encarnación, a ver, cuando uno tiene cinco años, vamos a ver. Nace alguien en la familia y al cabo de un tiempo se queda ciego. Caramba. El creador que ha hecho un experimento conmigo, no, no ha hecho un experimento contigo. Lo más probable es que haya una enfermedad en la familia un karma que por línea genética tú has encarnado como alma en una familia donde esa anomalía se da. Pero si empezamos a tirar el hilo de por qué ha nacido sin que se ha quedado ciego, se dice que aquellos que no quieren aceptar la colaboración de los demás, en una encarnación determinada se encontrarán que no podrán tener ojos y tendrán que recurrir a lo interno y tendrán que aceptar la ayuda de los demás. Ojo con no querer aceptar la ayuda de los demás porque el ser humano está preparado para interactuar correctamente con todos y con el reino animal y con el reino vegetal y con el reino mineral. Faltaría más. Ojalá podamos comunicarnos con los minerales. De hecho, con un poco de práctica, con los debas que están aquí dentro de estas piedras, sí que podemos hacerlo. Pero tienen una evolución diferente a la nuestra. No pretendemos, porque esto es una energía que igual a nivel etérico nos perjudica. ¿Entendemos esto, el aspecto pragmático que tiene? Pues si lo entendemos establezcamos un diálogo y no repitamos lo de siempre, lo de la dualidad, que ya estamos hartos de la dualidad. Porque hablar del alma y no entender qué significa la personalidad ni lo que puede suponer la presentación de la tríada espiritual, la mónada, es un auténtico error. Estamos aquí para aprender algo y precisamente nos encontramos que le damos toda la atención al vehículo físico y debería funcionar de manera automática. Entendemos lo que significan aquí los tres aspectos divinos, el aspecto átmico que sería el aspecto Shiva, el aspecto búdico que sería el aspecto Vishnu y el aspecto Brahma que sería nada más menos que el vehículo mental superior, el átomo manásico permanente. Pero entendido no el átomo manásico permanente, en este caso sí, pero entendido como cualidades, cualidades que en realidad se asemejarán algo a lo que el logos planetario trata de manifestar. Es un poquito complejo el tema, un poquito complejo, imaginaos qué problema tiene él, tiene Sanatkumara, qué problema creéis que tiene. A ver, teniendo en cuenta que cualquier parecido de un problema nuestro con los suyos no tiene nada, no tiene ni punto de... Nada, nada. Pero, ¿qué paradoja se le puede dar? Pues que está esperando la respuesta de los humanos. Porque cuando se llama la puerta, él concede. A ver, hombre, a ver, queremos invocar el poder de Shambhala, apliquemos la fuerza de voluntad. ¿Qué hicieron los magos de Tula en la Segunda Guerra Mundial cuando invocaron el poder divino? Que Shambhala respondió y tanto, menudo la liaron. ¿Es negativa Shambhala? No lo es. La energía de primer rayo es neutra, ¿eh? Es neutra. La meditación nos vuelve neutros en el fondo. De hecho, estar en una conciencia contemplativa es una conciencia neutra. La meditación no hace bueno a nadie, ojo, tú te haces bueno porque consideras que te da la meditación una energía poderosísima y puedes distinguir dónde está la luz y dónde hay sombras. Pero la decisión de ser una buena persona y una persona correcta es tuya, no de la meditación. ¿Qué creemos? Que creemos en esos mantras supuestamente milagrosos que recitando dos horas al día me convierto en un ser profundamente espiritual. No. El mantra te da poder, te da silencio y en ese silencio debes de actuar y escoger ante todo el ser humano y si el ser humano es libre para equivocarse, pues que hay que pensar de las entidades superiores al ser humano que han sido profundamente libres para decidir hacia dónde encaminar su conciencia y hasta que entendieron que su camino era vivir en el centro, en ese vacío creador por excelencia, que es lo que los humanos deberíamos manifestar, hasta ese momento no encontraron su verdadera orientación y cada uno de ellos en su verdadera estapa. Os he puesto esta piedra, ¿cómo se llama? ¿Qué rayo es? ¿Qué significa el tercero? Adaptabilidad. ¿Cómo se le llama? ¿Qué significa la esmeralda? Venga. Fidelidad. ¿Por qué queréis que os lo he puesto? ¿Cómo se llama la piedra de Lucifer en el centro del ojo, el tercer ojo? Lucifer, el espíritu de la mañana, la otra parte de Dios, el aspecto luz de Dios. La esmeralda de Lucifer en el entrecejo llevaba una piedra preciosa. Era esto. Porque con esto veía todo. ¿Queremos una esmeralda nosotros? ¿Un tercero ojo abierto? Esmero. Esmero. Hay que tener algo más que esmero. Hay que tener algo más que esmero, Santi. Está muy bien. Pero cuidado porque esta piedra, digo esta piedra, este color, esta actividad inteligente, continua adaptación, ¿sabéis? ¿Para qué nos adaptamos? Para ensanchar la conciencia. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. Él representa ese aspecto y si él manifiesta ese aspecto es porque este, este, lo tiene y si tiene este, tiene los anteriores. Tiene el psicológico y el físico. ¿Cogemos bien lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Lo vemos bien? Cuesta un poco. Cuesta un poco. La esmeralda no se puede materializar, lo siento. Quedo el cable. Vale. ¿Y por qué no se puede materializar? A ver, coge el rubí y te lo doy. Ah, bueno, que... Una pregunta, una pregunta indiscreta. ¿Habéis visto alguna vez en alguna meditación un anillo volando con una esmeralda? ¿Un anillo? ¿Volando con una esmeralda? ¿En las películas? ¿En las películas? ¿En las películas? ¿En Harry Potter? has visto un anillo volando con una esmeralda? ¿En cuál de ellas? No recuerdo, no, no recuerdo. ¿Qué significaría un anillo y una esmeralda? El anillo que hemos dicho, fidelidad, ¿no? La pico, la piedra, fidelidad, ¿no? Bueno. Casado con la fidelidad. No. No. Alma unida a otra alma, un anillo representa unión de almas. Ah, sí. Lo que pasa es que los humanos seguimos la tradición de Saturno, los anillos. Y cuando nos ponemos uno, pues resulta que compartimos karmas. Y de hecho, un anillo representa cuando se lleva en la mano o se lleva internamente compartir un karma. Y un karma es un proceso de expansión de conciencia, un proyecto de nueva vida. Y la piedra esmeralda es fidelidad. ¿Qué es? Fidelidad. Fidelidad. Ah, no sé la vez. Fidelidad, filia, hermandad, ¿no? ¿Sí? El estudio de Shambhala se enfocará desde la perspectiva de la ley de analogía, nos dice Vicente. La información verá sobre la cuestión es escasa y de difícil asimilación. Resultado práctico del estudio del reino de Shambhala, expansión de conciencia similando un arcano, no, esto es mío, no, perdón, esto es mío, arcano mayor. Y quinto, misterio en tanto y en cuanto no se haya resuelto en la conciencia humana. Yo os he puesto un rubí. ¿Qué rayo representaba el rubí? Las piedras. No, sexto. Es el diamante el primero. El diamante que es el más duro. Este no es muy duro, pero esto es un dibujo, no... ¿Bonito? ¿Bonito? ¿Por qué la expansión de conciencia puede asimilar un arcano mayor? Lo he puesto con K, en homenaje a mi abogado. ¿Por qué? ¿Por qué? Revela un arcano mayor. Si los humanos, los humanos, entendemos el papel que desempeña la mónada y dejamos ya porque lo hemos superado la fase del alma, Shambhala estará aquí. ¿Lo entendemos? ¿Por qué Shambhala se nos presenta tan lejano? No es que Shambhala la han desplazado a los Andes. No es que siguen el Asia Central. No, pero qué tontería. Qué tontería. Si lo importante es que dentro de nuestra conciencia evoque. A ver, ¿Alguno de nosotros, alguna vez ha tenido alguna visión especial? Como, por ejemplo, un gran palacio con unas grandes cúpulas en forma de bulbos, como lo que es las iglesias ortodoxas rusas, orientales, de Europa oriental. ¿Habéis tenido alguna visión de estas? ¿Qué pobreza de visiones, qué pobreza de visiones, ¿eh? Hoy he ido en un monasterio, me dijeron una vez que había sido que había sido un playo. Y yo vi en una meditación, de acuerdo a que empezamos un curso de técnica muy amorífica, la señora ha hecho una meditación y vi cómo me tomía en un voto de castigo y me... ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Buscar la luz del amor, seguramente. ¿No habéis tenido ninguna visión de este tipo?